¿Qué tal amigos? No sé si os acordáis de Otto Vance, era otro influencer que estuvo en Superviviente hace algunas ediciones y bueno, ahora está Jonathan Viergo. La verdad que me parecen muy similares a algunos perfiles de chico joven, con mucha fama y tal, y es que en ocasiones no es necesario ser tan duro con la realidad, ¿no? Es decir, una cosa es que tú digas, oye, me gustaría seguir conociendo, teniendo relación con X compañeros y otra cosa es decir, no, no, yo es que los he bloqueado, me parece bastante fuerte, ¿no? No por nada, sino porque al final crea un mal rollo, yo entiendo que a lo mejor a él como influencer esto le viene bien porque, bueno, habla de, alguno de ellos le responderá, en fin, me imagino que alguno le responderá, luego él hará su directo de Instagram y tendrá en vez de, yo qué sé, 4.000 personas, tendrá 10.000 por el morbo y tal, pero me parece muy feo, ¿no? Al final habéis compartido un reality, tal, igual, y me parece feo decir, bueno, pues he bloqueado a Pepito y Juanito, ¿no? Vamos a ver exactamente de quién se tratan, lo que sí me ha sorprendido, las cosas como son, que en su corta lista de personas con las que quiere seguir teniendo relación, está nada más y nada menos que a Raf, que bueno, no se lleva últimamente demasiado bien con él, pero es cierto que el haber hecho ese final ya un poquito más like, a dar también un poco más calmada con él, ha hecho que Jonan, pues sí quiera seguir viendo a Raf, me ha impresionado, yo pensaba que estaba en su lista negra y por lo visto no, parece que Jonan no lo ha bloqueado, no solo no lo ha bloqueado, sino que le gustaría seguir teniendo relación con él, ¿vale? Bueno, Jonan Biergo, muy decepcionado, confiesa a qué compañero de Superviviente 2023 tiene bloqueado y los motivos. Jonan Biergo ha roto por completo con la mayoría de sus compañeros de Superviviente por una razón muy clara y no piensa dar un paso atrás. De vuelta a la vida de la realidad, Jonan ha seguido los pasos de su amiga Adara y ha aprovechado la oportunidad para responder todas las dudas de sus seguidores sobre su aventura en Superviviente. Yo es lo que os digo, una cosa es que yo haga un directo y yo cuente a mis seguidores, por ejemplo, después de salir un reality. Bueno, sí que es verdad, yo intentaría acabar bien, ¿no? Bueno, sí que es verdad que no me he llevado bien con tal y cual, pero bueno, yo cada uno que siga su camino, si mañana lo tengo que ver, lo saludo y punto, no vamos a ser amigos, pero sí lo tengo que ver y punto. Pero decir exactamente que los tengo bloqueados, no quiero saber nada de ellos, no sé cómo desmerecer a la persona, ¿no? En fin, el influencer sigue en shock después de cuatro meses aislado en una isla, pero no puede dejar de agradecer todo el cariño que recibe a diario. Muchos de sus seguidores han aplaudido su fuerza de voluntad después de cumplir su promesa y no comer ningún tipo de proteína animal a lo largo de los cuatro meses de concurso, a pesar de tener un hambre atroz. Sin embargo, una de las preguntas que ha suscitado más controversia es una en la que hacían referencia a cómo una persona como él, tan alegre y optimista, ha sido capaz de sobrevivir rodeado de tanta gente tóxica, ¿no? A ver, a mí también me puede resultar que en algún momento Jonan ha sido tóxico, sobre todo con Arraf, ¿no? Jonan ha pasado de ser un tipo alegre y que se llevaba más o menos bien con todo el mundo. Me refiero, cordial, que no se peleaba mucho, no se metía en muchas batallas. Siempre tenía un círculo muy cerrado de poquitas amistades, pero es cierto que lo de Arraf no lo ha entendido nadie. Es decir, no te peleas con nadie en la edición y te da por pelearte dos meses y medio después con Arraf y echarle cosas en cara a Arraf cuando no te has peleado con nadie. ¿Ahí es donde sacas tú tu furia? No sé, no lo entendimos mucho, ¿no? Bueno, su respuesta no ha dejado indiferente a nadie y es que ni él sabe cómo ha sido capaz de convivir con según qué persona. Tengo bloqueados a casi todos los concursantes. Cito palabras textuales. Animaba Jonan, anunciaba Jonan sin titubeos, aunque el influencer no ha contado con grandes enemigos en la isla. Esto es lo curioso. Lo curioso es que realmente él no ha tenido disputas, él no ha tenido enemigos, él no ha tenido ningún concursante que hable mal de él, hacía las malas de llevarse mal, de criticarlo a tope. No, no ha tenido. Entonces es verdad que no entendemos muy bien por qué Jonan, bueno, ha soltado esto de tengo bloqueados a casi todos los concursantes. Tanto como bloqueado, una cosa es que no te lleves bien o no te quieras llevar. Bueno, no lo siga, pero bloquearlos, ¿no? Es demasiado. Bueno, asegura que no quiero volver a ver en mi P vida. Y es que el influencer no daba crédito a cómo muchos de ellos iban a buscar deluxe y crear tramas televisivas sin pensar en el daño que se le podía hacer al resto de compañeros. Pero aquí sí que puedo estar de acuerdo con él en esto. Es decir, si él ha visto que él viene de otro mundo, de influencers, que una cosa es que le guste, no sé, demostrar su vida y tal, y otra cosa es que le guste inventar noticias a razón de tramas televisivas. Es verdad que ahí puedo llegar a entender y diga, mira, yo no quiero saber nada de estas personas que son demasiado televisivas, que están permanentemente vendiendo su vida y que van buscando. Pero vamos, precisamente creo que se ha ido a juntar con Adara, una de las que más hace eso, ¿no? Lo hemos visto con Gianmarco, con Rodri y con todo lo que se ha encartado. O con quien se ha llevado mal, no solo con Chico, con los castados. Creo que Adara es bastante televisiva, con lo cual, por la misma regla de tres, no se debería de llevar bien con Adara. Pero bueno, aunque no ha querido especificar de quién se trataba, después de enumerada en otro post, uno a uno, las únicas personas que se lleva su paso por superviviente. Es decir, no ha dicho la lista de bloqueados, pero si al final dice con quienes sí son las únicas personas que me gustaría volver a ver, son Alma, Adara, Bosco, Arraf, que aquí es donde lleva un poco la sorpresa, Gemma y Manuel, evidentemente entendemos que los demás, gracias, pero no. ¿Vale? Ellos son los únicos que se han preocupado por mí, Zanjava. Con sus declaraciones, Jonan deja fuera de su vida a Raquel Mosquera, con quien tuvo muchos problemas en la isla. Normal, si ha tenido problemas con alguien, lo puedo llegar a entender, ¿no? Además de Ginés y Yaisa, Diego Pérez, Areli, Raquel Arias, Artur. Oye, Artur, yo creo que más o menos, hombre, sobre todo al final han tenido relación. No es que hayan sido amigos, pero hombre, más o menos han tenido relación. Unas vivencias comunes, quedaban cinco o seis concursantes al final y estaban juntos, no sé. Me ha aparecido ahí un poquito, ¿no? Bueno, Sergio Garrido, Caterina y Jaime Nava tendrán realmente bloqueado a todos. ¿Cómo se lo habrán tomado los protagonistas? Entiendo que al final esto que ha hecho él, no sé si es porque no está acostumbrado, porque realmente es demasiado listo, lo hace para que, por ejemplo, que te digo yo, ¿quién puede explotar de aquí, de esta lista? Pues Diego, Diego, Diego seguro. Diego seguro que, bueno, ayer es que estaba yo en un directo de él y Diego seguro que si le preguntan por lo que acaba de decir, que está bloqueado por parte de Jonan, pues seguro que Diego responde porque a él le gusta el salseo y vive del salseo. Con lo cual, para conseguir ir a otro reality o que lo cojan de colaborador en algún reality, necesita ser polémico y Diego seguramente le vaya a responder, en este caso a Jonan. Estaré al tanto de todo, seguramente habrá alguno más que también responda. Y bueno, pues nada, hasta aquí un poquito el artículo. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario, mi gente, que os ha parecido. ¿Os esperabais esto bloqueado? Yo la verdad que, sobre todo en el caso de Arraf, no me lo esperaba. Yo me pensaba que era uno de, no sé si bloqueado, pero al menos como que lo dejaba de seguir o como que no quería seguir viéndolo fuera del reality. La verdad que me quedáis con mal sabor de boca por parte de Jonan hacia Arraf. Es verdad que en la última semana ya, cuando hablaba Arraf y Adara se reconciliaron, era como que Jonan le sonreía y tal, pero no sé. Lo que vi las semanas anteriores fue tan fuerte contra Arraf que yo me pensaba que había terminado la relación por completo. Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Deja vuestros comentarios. Un saludo. Deja vuestros comentarios.